...de los siete implicados en el caso de los Tres Reyes ha pedido esta mañana el sobrecimiento del caso. Para ello han presentado 28 documentos de escrituras públicas que supuestamente ratifican las relaciones entre demandantes y demandados. La defensa de tres de los imputados en la denominada Operación Tres Reyes sobre una presunta extorsión y chantaje a los propietarios de bonos iraquíes valorados aproximadamente en un millón de euros ha presentado esta mañana en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Almería 28 documentos, la mayoría escrituras públicas, que intentan demostrar la inocencia de sus representados. El abogado del Estado Demetrio Carmona, el letrado Rogelio Vargas y el empresario inmobiliario Ángel Morales. Documentos que acreditan fehacientemente que entre los presuntos amenazados, los presuntos extorsionados y el presunto extorsionador no había tal relación de extorsionado a extorsionador, sino que había una relación absolutamente fluida, es más, una relación casi de amistad, de un negociador totalmente amigable con la otra parte. En su escrito de solicitud de sobrecimiento hacen un recorrido por las escuchas telefónicas y se señala que no existen amenazas sino solo una negociación entre amigos. Los escritos presentados se intercambiaron entre los presuntos extorsionados y presuntos extorsionadores. De momento en relación con este caso permanecen en prisión José Abad Marcos y José Antonio Mateo Sacedo y se encuentra en libertad tras pagar una fianza de 6.000 euros Ignacio Francisco Flores Bertomeo. Además también está imputado en este caso Luis Miguel Graña Gómez.